Y no necesito a nadie porque sé Que como todas las noches nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Sé que esta noche en mi mente es más ligera que el aire Con todo lo que he tomado podría fundir el sol Para que no me recuerdes que he perdido el control Llevo siempre un libro encima coartada de este horror Pero cuando tú apareces se desvanece el dolor Y no necesito a nadie porque sé Que como todas las noches nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!